reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a audioteca católica a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lexio divina o lectura orante de la palabra le damos en primer lugar gracias a dios por este nuevo día que nos regala por esta nueva oportunidad de estar en torno a la mesa de su palabra compartiéndola alimentándonos de ella saludos a aquellos que todos los días siguen estas grabaciones las comparten y les sacan provecho para su vida espiritual les doy la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez que están interesados en conocer más sobre la lectura orante de la palabra en la casilla de descripciones le estoy dejando el enlace para el curso completo de lexio divina totalmente gratuito te invito a que si estás interesado o interesada lo hagas completo bien y sin más preámbulos vamos a comenzar invocando al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien y ahora te invito a que biblia en mano abramos en el evangelio según san juan capítulo 6 versículos desde el 60 hasta el 69 leemos en aquel tiempo muchos discípulos de jesús dijeron al oír sus palabras este modo de hablar es intolerable quien puede admitir eso dándose cuenta jesús de que sus discípulos murmuraban les dijo esto los escandaliza que sería si vieran al hijo del hombre subir a donde estaba antes el espíritu es quien da la vida la carne para nada aprovecha las palabras que les he dicho son espíritu y vida y a pesar de esto algunos de ustedes no creen en efecto jesús sabía desde del principio quienes no creían y quién lo había de traicionar después añadió por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el padre no se lo concede desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él entonces jesús les dijo a los doce también ustedes quieren dejarme simón pedro le respondió señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y ahora vamos a entrar al primer paso del lección divina que es identificar qué dice el texto y para esto vamos a ir poco a poco comentando versículo por versículo lo que acabamos de leer lo sugerido en este paso es que subrayemos y tomemos nota de lo más importante lo más relevante para ir extrayendo del texto el mensaje que posteriormente vamos a compartir paso a paso a paso jesús ha conducido a sus oyentes hasta el corazón del misterio la referencia a la eucaristía que se ha ido insinuando pasa ahora a primer plano llegó la hora de hablar claramente y sin usar parábolas me estoy refiriendo al versículo 29 un poco más atrás esto que decía jesús no impidió que sus palabras continuaran siendo misteriosas en todas estas lecturas de que hemos venido haciendo consecutivamente en estos días jesús ha tenido el misterio de revelarse como pan de vida quien coma mi carne y beba mi sangre jesús ha hablado con unos términos que en cierta forma han escandalizado a la gente que lo sigue jesús afirma con gran realismo mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida eso lo veíamos en el versículo 55 de este mismo capítulo y se trata verdaderamente de su propia carne y su propia sangre el realismo del lenguaje suscita una crisis en las personas que lo escuchan y en muchos de sus discípulos por eso en el versículo 60 leemos duro es este lenguaje quien podrá escucharlo la actitud de rechazo manifestada por la gente se refiere a todo lo que jesús ha propuesto en su discurso les parece duro lo que jesús ha anunciado como palabra de vida la crisis provocada fue tan profunda que desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él eso lo leemos en el versículo 66 jesús se ve obligado a hacer una aclaración empieza por denunciar la inmadurez de sus discípulos si no entendieron lo que les ha dicho entenderán aún menos el momento en que el hijo del hombre suba a donde estaba antes les dice jesús en el versículo 62 aquí cuando dice esto se refiere a su glorificación al lado del padre por la resurrección y la ascensión al cielo jesús establece entonces una clara distinción entre el espíritu y la carne en el versículo 63 leemos las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida el espíritu representa la fuerza vivificadora del espíritu de dios la carne representa la fragilidad de la condición humana escribe isaías toda carne es heno el heno se marchita las flores se agotan pero la palabra de nuestro dios permanecerá para siempre isaías 40 del 6 al 8 san pablo por su parte añade la letra mata pero el espíritu da vida segunda de corintios 3 6 en el versículo 64 jesús dirige su discurso a una multitud de gente reunida en la sinagoga de cafarnaúm y al final del discurso percibe que hay personas que estaban en desacuerdo con las palabras que acababan de oír y jesús hace una denuncia les dice hay algunos de ustedes que no creen el evangelista da un paso más y anuncia sabía quién lo iba a traicionar de la multitud que lo escuchaba muchos lo abandonaron y ya no andaban con él versículo 66 en ellos pudo más la debilidad de la carne que el espíritu de dios que es el que da vida y la capacidad para asimilar la buena noticia que jesús anuncia concluida su actividad con la multitud jesús se queda con los doce que lo han acompañado desde el principio trata de averiguar cuál es su actitud respecto a su persona y a sus palabras y les plantea directamente una pregunta versículo 67 también ustedes quieren abandonarme entre ellos hay uno que guarda silencio pero era uno de los que no creían se llamaba judas iscariote aquí sitúa el evangelio de juan el inicio del proceso seguido por judas que concluirá con la traición y con la entrega de jesús a sus enemigos que le dará muerte en la cruz entre los doce hay uno que toma la palabra para dar a conocer la actitud de aquellos que no se han ido vamos al versículo 68 nos encontramos con simón pedro él se erige en portavoz del grupo y pronuncia sobre el discurso de jesús le dice tú tienes palabras de vida eterna a quién iremos señor tú tienes palabras de vida eterna bien y habiendo ya subrayado todos estos detalles vayamos a la comprensión a la asimilación a la meditación para poder extraer el mensaje para cada uno de nosotros les puedo compartir mi meditación y es la siguiente para acercarnos al discurso de jesús sobre el pan de vida hemos de tener presente la advertencia de jesús el espíritu es el que da vida eso nos lo dice en el versículo 63 el espíritu es el que nos da vida esa frase yo la subrayé porque si me dejo guiar por el espíritu en las palabras de jesús encontraré vida al contemplarlo como palabra de vida y al alimentarme del pan de vida en la eucaristía estaré encontrándome con su espíritu que es el que me va a dar vida en la celebración de la eucaristía la liturgia me introduce en el espíritu del discurso del pan de vida allí empezamos alimentándonos del pan de vida en la proclamación de la palabra y a continuación en la fracción del pan nos alimentamos con el pan de vida compartido de la mesa del señor es decir su cuerpo y sangre en el discurso sobre el pan de vida el evangelio de juan nos hace referencia de la eucaristía como memorial de la muerte y resurrección de jesús fijémonos que él centra su atención sobre todo en la eucaristía como un alimento y no como un signo de comunión eso es muy importante es el alimento no es un signo eso lo tenemos que tener bien claro sabemos que en la celebración de la eucaristía se realiza la comunión con jesús que murió y resucitó para que tengamos vida en abundancia y hacemos memoria del señor muerto y resucitado comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre si no lo hacemos así jesús nos dice no tendrán vida en ustedes versículo 53 esa es la otra frase que subrayé claro esa es de la lectura anterior ¿verdad? pero es la que me complementa esta idea recordemos que este capítulo 6 es todo un discurso del señor sobre el pan de vida entonces podemos ir enlazando los diferentes las diferentes ideas que traemos de de los versículos anteriores con la que estamos haciendo hoy fijémonos que Jesús nos dirige también a nosotros una pregunta y es la que me hace a mí y te hace a ti ¿esto te escandaliza? versículo 61 quizás las palabras de Jesús no nos escandalicen pero son muchos los que confiesan ser discípulos de Jesús y su discurso sobre el pan de vida los deja indiferentes no les dice mucho Jesús mantiene viva la pregunta que hacía a sus discípulos también para nosotros no las hace hoy te pregunta a ti y me pregunta a mí ¿también ustedes quieren abandonarme? versículo 67 en algún momento tenemos que tomarla en serio queridos hermanos y hermanas y dar una respuesta que comprometa por completo toda nuestra vida y toda nuestra persona ¿queremos seguir a Jesús o queremos abandonarlo? mientras esto no suceda y no demos una respuesta definitiva siempre se presentará la amenazante tentación de abandonar a Jesús en cualquier momento por cualquier otra cosa que consideremos más interesante o más importante tampoco podemos excluir de nuestra respuesta la traición porque ahí está presente también el ejemplo de Judas tal vez pensamos con frecuencia que quienes hacemos un favor a Dios y a Jesús somos nosotros cuando nos confesamos discípulos suyos porque creemos que Él nos necesita somos necesarios somos le somos indispensables y no es así Jesús nos lo recuerda ahora y lo volverá a recordar en el discurso de la cena no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto Juan 15 16 la confesión solemne de que creemos en Jesús como palabra de vida y como el consagrado de Dios es necesaria y queda muy bien en este momento pero no es suficiente a la confesión de fe hay que añadirle el compromiso de una fidelidad sin fisuras y de un seguimiento a prueba de desánimos y de amenazas de abandonar cuando la exigencia es máxima Pedro erigido en portavoz del grupo de amigos y discípulos fieles de Jesús reconoce en el versículo 59 Señor no tenemos a quien ir tú tienes palabras de vida eterna es posible hermanos y hermanas que la palabra de Jesús resulte en algún momento dura y demasiado exigente pero es pan de vida absolutamente necesario para conseguir la vida eterna bien queridos hermanos y hermanas pienso que todas estas ideas son suficientes como para poder meditar en en lo firme que es la invitación del Señor a comer ese pan de vida eterna que es su carne y es su sangre sólo así podemos entrar en la vida que Él nos va a dar tengo que comerlo con con conciencia de lo que allí está sucediendo en mí de lo que Jesús quiere hacer en mí sólo con esa conciencia lograré obtener los frutos de esa comunión entonces bueno habiendo meditado todos estos detalles y también los que tú puedas meditar a nivel personal vamos a responderle al Señor con una oración entramos al último paso del Alexio divina que es la oración vamos a responderle al Señor con una oración cierra tus ojos y te invito a que te unas a mí gracias Señor porque al leer y estudiar tu palabra nos invitas una vez más a seguirte con fidelidad a comer de ese pan de vida bajado del cielo de ese alimento celestial que nos regala vida eterna Señor gracias por tu entrega gracias gracias por ese regalo maravilloso que lo que busca es darnos vida abre nuestro entendimiento Señor abre nuestra mente abre nuestros ojos abre los ojos también de nuestro corazón para que podamos cada día ir comprendiendo un poquito más de ese misterio de amor que es tu sagrada comunión el unirnos a ti Señor en esa comunión no nos deja iguales algo se transforma dentro de nosotros haznos dóciles Señor a esa transformación que tú quieres regalarnos a través de cada comunión y fortalecidos Señor por esta lección divina que nos da luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu espíritu nos ha hecho comprender ahora Señor estamos preparados para vivir según tu voluntad te entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos que tu Santa Madre la Virgen Santísima Madre también de todos nosotros sea nuestra guía nuestra estrella en la misión de ser tus discípulos y anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación amén que así sea bien queridos hermanos y hermanas gracias una vez más por estar conmigo compartiendo esta lección divina ha estado con ustedes su hermana y amiga stefania balota feliz de haber podido degustar esta palabra tan maravillosa que nos ha dejado esta gran enseñanza les invito a que recuerden suscribirse al canal comentar compartir sobre todo compartir con tus amistades en tus redes sociales a otras personas que pueden estar necesitando encontrar un método para poder orar y entender comprender la palabra asimilarla y no te olvides del valioso me gusta y sin más preámbulos te dejo en la paz de nuestro señor jesucristo y te digo hasta el próximo vídeo si así dios lo permite bendiciones chau